Water Marine dominando la situación, West Wing cuando viene ya a girar la última curva, se lanza Round Princess por dentro, Round Princess a la carga cuando giran la última curva e ingresan a la recta final, se vino Round Princess a la delantera insiste, West Wing desde el segundo lugar, viene avanzando Startup por fuera desde la tercera posición con Water Marine por el lado interior de la cancha, pero Round Princess se mantiene en la delantera, también trata mi Rosalinda de aproximarse por el lado exterior de la pista, pero Round Princess se escapó, se creció y a esta no se le ganó nada. Y el uno, Round Princess, ganó Round Princess, número uno, segundo mi Rosalinda, tercera Hubert Marín, luego en el cuarto lugar está entrando la yegua Pick 2, para el quinto West Wing, en el sexto Startup, en el séptimo Capibara, en el octavo llega Lady Morena, el noveno para Tonga Noxie, en el décimo Chepina, corrieron diez.